Esta tarde finalmente la justicia prohibió a los empleados de Montevideo Gas efectuar el control obrero que habían resuelto hace dos semanas con la intención o por la intención de la empresa, debí decir, de despedir a 37 trabajadores. Sin embargo, el sindicato se reunió en asamblea y resolvió ejecutar de todas formas la medida de control obrero, aunque por el momento no han puesto fecha. Los despidos, que representan un 25% de la plantilla laboral, se efectuarán en el marco del retiro de Petrobras del Servicio Público de Gas Natural. El fallo del juez Hugo Rundi indica que además de no poder obstaculizar el paso de sus compañeros, los trabajadores deberán abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero. La empresa alegó en la solicitud de amparo que es legítima su decisión de despedir a cierto número de trabajadores por la situación financiera que atraviesa. En la misma línea, el juez aseguró que es clara y manifiestamente absurda la pretensión del sindicato de que sea el Poder Judicial quien obligue a Petrobras a negociar a través del Ministerio de Trabajo la propuesta realizada por el Ejecutivo. Establece en ese sentido que ninguna persona física o jurídica puede ser obligada a negociar y que el planteo del sindicato es antojadizo y sin argumento jurídico alguno. Rundi entiende que la ilegitimidad de la medida es notoria dado que atenta contra los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente, especialmente el derecho a la propiedad. También señala que la medida que pretende tomar el sindicato atenta contra la propia productividad de la empresa y por tanto, en un escenario de dificultades de la misma, terminaría atentando la conservación del empleo. Finalmente señala que el hecho de que por problemas económicos y financieros se tomen medidas de restricción que perjudiquen abiertamente al grupo de trabajadores no implica que se haya abandonado la gestión empresarial como señala el sindicato, sino que se trata de una conducta activa vinculada a la gestión propiamente dicha. Si bien en un principio en su respuesta los trabajadores aseguraron que de no poder ejecutar el control obrero iniciarían una huelga de hambre, finalmente resolvieron ejecutar la medida de control exigiendo el retiro de Petrobras del servicio público de gas natural con fecha a definir. El sindicato alega una vez más que la empresa se niega a negociar una salida a la actual situación mediante el reintegro de 20 trabajadores. En tanto, Montevideo Gas emitió un comunicado en el que celebra la decisión de la justicia uruguaya. En ese sentido, la empresa aseguró que venía sufriendo la amenaza del sindicato de aplicar el control obrero, lo que entorpeció la gestión normal de la compañía. Los despidos, que representan un 25% de la plantilla laboral, se efectuarán en el marco del retiro de Petrobras del servicio público de gas natural.